El palonchino de la yeyo es gonfiarlo, coger el globo del aparato e inflarlo. ¡Chacho en chao! Este hombre de ingenioso humor blanco, de sencillos trucos mágicos, capaz de crear las más ocurrentes y divertidas situaciones, es el payaso Japo. El hombre que durante seis años consecutivos hizo reír al Papa Juan Pablo II. Siempre, siempre que he actuado para el Papa me quedaba completamente como fuera de juego durante las dos horas posteriores. Estaba tan emocionado y salí llorando. De hecho el primer año cuando me propusieron actuar para el Papa yo no me lo creía. Me había caído. Estaba al principio tan nervioso, tan nervioso, que me había pasado como de rosca ya de nervioso que estaba. Estaba como ido, estaba como continente automático. El verdadero nombre de Japo es Diego Poole, un abogado español que desde los 10 años ha hecho reír a cientos de niños. Y que a los 30 tuvo el privilegio de hacer que los ojos, las manos y las piernas del representante de Dios en la tierra se estremezcan de risa. Uno de la policía de la Guardia Suiza se me acercó el último año que iba a actuar y me dijo todo serio, que no se repita lo del año pasado. Y yo pensaba, digo, que pasaba y tal. Ya sonrió y dijo que teníamos por la salud del Santo Padre, por lo que se reía. ¡Vivir! 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 Miles de estudiantes universitarios católicos de todo el mundo asisten a un congreso anual por Semana Santa en Roma para estar cerca del Papa. Se trataba de hacerle descansar y de hacerle reír al Papa, pero nunca se había hecho nada, digamos, de humor. A fines de los 80, Diego Punt fue elegido entre miles de jóvenes para representar al payaso Japo, ante Juan Pablo II. Yo lo he hecho siempre el payaso para niños. Lo que más me llamó la atención es que el Papa reaccionaba igual, igual que los niños. Si te alegra, el niño se alegra. Si te entristeces, el niño se entristece. Si lloras, el niño llora a veces. Y el Papa estaba tan metido. Y hubo un momento que me pongo a llorar y el Papa se pone como triste también, ¿no? ¡Viv! ¡Mediado, todo! ¡Mediado, todo! ¡Mediado, todo! ¡Un conejo! ¡Un conejo! Primera, yo hice una actuación que es muy sencilla con un conejo que aparece en una cajita de madera y es una actuación para niños muy pequeños. Y nada, al Papa le hizo muchísimas gracias. Así que tengo que contar hasta tres pensando en el conejo. Yo tenía el miedo de que apareciera muerto el conejo, porque yo llevaba una hora entera en un doble fondo el conejo bastante apretado. Imagínate, elante de Santos podría haber aparecido un conejo muerto. Contamos todos hasta tres y pensamos en el conejo. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Entonces me acuerdo que al terminar la actuación me acerqué a saludarle. No sabía que podía saludarle con lo que no tenía nada preparado. Lo primero es que la gente le suele besar la mano y yo estaba pintado de payaso, no sabía qué hacer. Entonces me cogió la cabeza, me le acercó, me hizo la señora de la cruz con el pulgar en la frente. Y dije, muy bueno, como hablaba él. ¡Eh, que se está saliendo, güey! Tienes que cerrar la boca porque no te empiezas a salir por la boca. Ahora él tiene una cabeza llena de leche. Es un poco peligroso porque si se seca, se convierte en queso. Ese año el papa se rió muchísimo porque, entre otras cosas, pusimos todo el suelo perdido de leche. Y entonces, cuando yo me acerqué a saludar al papa, uno de los que estaba al lado me dijo todo ser limpiar la leche. Y entonces el papa se empezó a reír como si nos hubiera hecho una pequeña bronca, ¿no? Y entonces el papa se rió todavía más. Nos dimos cuenta que al papa lo que le hacía mucha gracia era todo el tema de gesticular con el cuerpo. Por ejemplo, ese año era echarle un litro de leche por la oreja, sacarla por la otra oreja. Utilizar el cuerpo humano para cosas absolutamente absurdas, ¿no? Oxígeno, oxígeno, podíamos darle oxígeno. Y al final, cuando terminó la audiencia y el papa se marchaba, yo estaba otra vez en la puerta, me volvió a saludar. Y se me acercó a mí y me dio las gracias, me dijo que le había gustado muchísimo, que me habéis hecho un gran regalo, un regalo pascual. Yo lo, yo hay noticias... ¿Sí? ¿Lo harás tú? Sí, sí, yo, yo... ¿Pero tú sabes? Cuide de aquí, cuide de aquí y yo... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero qué haces, Javi! ¡Eh, eh! ¡Pero qué haces, Javi! ¡Han puesto no se pujare! ¡No se puede! Tú debes guardar, ¿eh? Pedere, y ponlo, precisamente. ¡Ay, pero, Javi! ¿Este, eh, me estaba inundiciendo? Sí, a veces hay noticias, ¿no? Diego nunca imaginó que este Javi le permitiría, con los años, estrechar la mano del hombre que él más admiraba. Me parecía, sobre todo, un hombre buenísimo, o sea, un hombre sencillísimo y buenísimo. Y con una naturalidad y una alegría. Tenía el Papa un poder que no lo he visto nunca, ni lo he sentido nunca. Es una cuestión que salía verdaderamente removido, con una especie de paz grandísima, y que solamente tenía ganas de rezar. Por lo menos a mí me ha pasado eso, y no lo puedo explicar de otra manera. ¡No! ¡Has salido todo! ¡Has salido todo! ¡Eso es el peñazo! ¡Soy el peñazo! Luego yo le escribí una carta al Papa, cuando... en el año 2002, poco antes de que se muriera. Le dije, Santo Padre, le escribo esta carta. Para darle la desgracia, porque la he visto en verdad tantas veces. Y entonces, me contesté una carta muy cariñosa, y la foto firmada encima, de la sotana blanca suya, firmada encima con el pulso tembloroso del Parkinson. La salud del Papa Peregrino empeoró con los años. Juan Pablo II murió el 2 de abril de este año, y nos dejó el recuerdo de su inagotable trabajo evangelizador, de su constancia, y gracias a Diego Puhl, el payaso Japo, nos dejó también el eco de su risa. Y yo estoy convencido, convencido, de que el Papa me sigue sonriendo desde el cielo, todos los días.